¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de pizarro en agricultura. Por supuesto, como todos los días domingo a esta hora, por supuesto, no se les olvide que además estamos en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, hoy con un veraniego Pedro Pizarro. ¿Cómo estamos? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos los que nos están acompañando. Gracias por la sintonía que nos están dando semana a semana. Está haciendo calor, no está pacha quieta y corbata. Este estudio es muy agradable. Por eso uno aprovecha de acumular un poco más de frío para el resto del día. Ir acumulando frío es una forma de verlo. Bueno, es tiempo de vacaciones. Yo sé que están en su periodo de descanso y yo por eso quiero agradecer infinitamente el tiempo que nos va a entregar al senador Rodrigo Galilea que nos va a acompañar esta mañana. Básicamente porque, bueno, él forma parte fundamental de la comisión de trabajo del Senado donde va a caer la reforma de pensiones que fue aprobada, por lo menos en su primer trámite en la Cámara de Diputados y que obviamente ha tenido y ha sido nuevamente protagonista esta semana a partir de, bueno, la lamentable pérdida del presidente Piñera. Pero se han ido abarrando de la figura del presidente Piñera para volver a insistir en el 3 y 3. En fin, vamos a preguntarle al senador Galilea respecto de esto. ¿Cómo estás, senador? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Eugenio. Y por supuesto, buenos días también a Pizarro, el de la pizarra de Pizarro. Bueno, se me había olvidado cómo era Pedro Pizarro sin corbata, fíjate, pero está bien, da gusto. Es febrero, presidente, usted entenderá de que la corbata solo para los compañeros ya le gato, ¿no? En esta época. Muy bien. Bueno, comencemos. Bueno, esta semana volvió a saltar la idea del 3 y 3. Y la vocera de gobierno, Camila Vallejo, la atribuye la idea al presidente Sebastián Piñera en una manera, en una fórmula de seguramente intentar reinstalar lo que busca precisamente el gobierno con su reforma de pensiones en la Cámara de Diputados, por lo menos en una primera instancia. Ustedes, ¿cómo reciben esta idea y cómo van a recibir este proyecto? Que, como hemos comentado acá, es prácticamente un cascarón vacío. Sí, y ahí me quiero sumar a la pregunta. Por un lado, bueno, es llamativo que estén empezando a reconocer por parte de la vocera de gobierno ideas, iniciativas del gobierno del presidente Piñera. Y más allá del tema de la distribución de números, como Comisión de Trabajo del Senado, en la práctica van a recibir un cascarón vacío, al cual creo que es una tremenda oportunidad para irle incorporando cosas de distintas fuentes y las buenas ideas se tienen que ir incorporando. ¿Cómo ves este desafío, Rodrigo, de tener que darle sustento a este cascarón vacío que subió a la Cámara? Bueno, el tema reforma previsional, Pedro y Eugenio, es una reforma que ya tiene demasiados años en el Congreso. Y que nunca, por distintas razones, ha podido ver la luz. Dos veces ha pasado por la Cámara de Diputados, pero nunca ha logrado avanzar prácticamente nada en el Senado. A sola excepción de lo que es reforzar y finalmente crear lo que el presidente Piñera denominó PGU, Pensión Garantizada Universal. Y la Pensión Garantizada Universal, la PGU, hoy día leía, en realidad, días atrás, leía en la prensa, ya está llegando a más de dos millones de personas. Si eso tomamos otros mecanismos de apoyo a la vejez, ya son cerca de dos millones y medio de pensionados chilenos que reciben este apoyo. Ha sido una parte esencial de la arquitectura de nuestro sistema de pensiones y de protección a los adultos mayores. Recordemos, yo siempre me detengo un poco para que todos aprendamos y revisamos cómo se construyen los sistemas de pensiones normalmente en el mundo, los sistemas de pensiones sanos. Hay una primera, hay un primer piso, por así llamarlo, que es absolutamente de cargo del Estado, que viene con renta, que se financia con rentas generales de la Nación, y que eso es lo que en Chile se denomina PGU. Y después viene sobre ese otro piso, que son los ahorros que la gente logra juntar durante su vida laboral. Ojalá una larga vida laboral, 30 o 40 años de cotizaciones, que se van capitalizando e invirtiendo, y que muchas veces, la mayor parte de las veces, se suma a este primer piso que habíamos denominado. Y finalmente, está un tercer piso, que es el ahorro voluntario, es decir, aquel que no es obligatorio desde ningún punto de vista, pero que puede, existe mecanismo, incentivos tributarios, en fin, para que la gente lo haga. En Chile, muy típicamente, es el APB. Puede ser también un ahorro en una propiedad, pero denominémoslo APB. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿Chile cuenta con esos tres escalones? ¿Con esos tres pisos de estructura de pensiones? Porque es lo primero que hay que preguntarse. Y la respuesta, me parece bastante obvia, es que Chile sí cuenta con esos tres pisos, esos tres escalones. La segunda pregunta, viene a ser, bueno, ¿hay alguno de esos escalones que esté mal estructurado, que no sea suficientemente potente, poderoso, que no esté dando el resultado que queremos que dé? Y esa es la pregunta que resulta interesante. El primer piso de todo esto es la PGU. Estamos recién, en dos años atrás, y creo, o sea, se está aplicando hace dos años recién, y creo que es muy interesante el criterio transversal que se aplica en esto, y que ojalá fuera no solamente un criterio transversal aceptado, sino que fuera un criterio legal. La PGU siempre debe estar justo sobre la línea de la pobreza. Es decir, en palabras simples, este aporte que hace el Estado de Chile, tiene que asegurar de que ningún adulto mayor viva en pobreza. podrá vivir al justito, pero no, no cae debajo de la línea de la pobreza. Eso ya se está aplicando en Chile hace dos años, y creo que se está aplicando bien. Y es algo extremadamente valorado por la ciudadanía, y creo además que es de los grandes recuerdos que deja el segundo gobierno del presidente Piñera. De ahí saltamos al segundo piso, que es lo que se llama la pensión contributiva, es donde uno contribuye, donde uno va ahorrando a través de su vida laboral para tener una buena pensión. Y en esto, hay que hacerse la segunda pregunta. Bueno, ¿esto existe? Sí, existe. ¿Funciona todo lo bien que nosotros queremos que funcione? Y eso es lo que hay que responder. Puede parecer simple mi pregunta, pero es la pregunta correcta. Y ahí hay evidentes falencias aún. La más evidente de todas, ¿cuál es? Y en Chile, ese ahorro corresponde a un 10% de nuestra remuneración. Y toda la experiencia en el mundo desarrollado indica que ese número, en vez de ser 10, debería ser 16, debería ser 18, debería ser 20. Pero en ningún caso, 10. Y eso es algo en lo que estamos totalmente alejados de lo que es la práctica y las buenas prácticas del mundo desarrollado. Y fíjense, yo aquí me recrimino, yo creo que nos tenemos que recriminar todos como país. Este salto del 10 al 16 o al 18, el número que sea, es algo que estaba completamente claro desde el punto de vista de todos los analistas y todos los que saben de pensiones, al menos desde el año 2003. Es decir, hace 20 años, cuando se hizo la Comisión Bravo, la Comisión Marcel, todos lo tenían claro. Todos los gobiernos a contar de esa fecha tenían absolutamente claro de que ahorrando el 10% íbamos a tener problemas. Pues bien, es bastante insólito que sucesivos gobiernos y sucesivos parlamentos, por discutir cuestiones laterales, nunca hayan resuelto esta primera cuestión, esta primera cuestión básica, que era aumentar la cotización del 10 al 16. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer, y es el primer desafío que tenemos como Congreso y como Senado, es lograr ese aumento. Eso es, y quiero decirlo, eso es el corazón de esta reforma y es el corazón de esta modificación. Tenemos que subir mucho nuestro ahorro contributivo si queremos tener tasas de reemplazo y mejores pensiones para quienes tuvieron una vida laboral razonablemente ordenada y pudieron ahorrar. Ahora, perdón, Senador, pero yo lo escucho muy atentamente, pero hay una cosa que quiero sumarlo a la conversación y al debate, porque al principio habíamos hablado de esta idea del 3 y 3, porque en el fondo da la impresión, da la impresión, que hay un acuerdo general respecto de que hay que aumentar la PGE. Si el gobierno dividiera el proyecto, a lo mejor esa aprobación sería rápida, pero eso es una cosa. Lo que está claro es que hay que hacerle modificaciones a la industria, probablemente que hay que hacer diferentes cambios que a lo mejor disienten respecto del espíritu que quiere el gobierno, que el gobierno quiere eliminar las AFP como tal, que quería eliminar el decreto ley 3500, en fin, hay una serie de cosas que ellos quieren hacer que vienen desde otra óptica. Pero la semana pasada aquí Patricio Melero lanzó una idea y nos hizo ver algo que nos llamó la atención, y es que me decía, mira, si estamos todos de acuerdo en que al menos el 3% de ese 6% de cotización tiene que ir a una cuenta de capitalización individual, ¿por qué no aprobar rápidamente aquello en lo que existe acuerdo? y dejar ese 3% que está en debate para cuando haya un consenso o para un debate posterior, y generar precisamente ese aumento, al menos un 3% que usted dice sabiamente que deberíamos haber tenido quizás 20. A ver, lo que pasa Eugenio es lo siguiente, uno puede, uno siempre puede ir optando por decir, bueno ya, estamos de acuerdo, entre a capitalización, ya vamos con 3 puntos a capitalización individual y no hagamos nada más. Pero la verdad es que, y esto yo lo he conversado con la ministra Jara, y con el ministro Marcelo y todo, ¿cuáles, ustedes saben en verdad cuáles son las dos grandes razones por las cuales esto nunca avanza del 10 al 16? Son dos. Uno porque hay sectores políticos que son como esclavos de una consigna, en realidad son esclavos de dos consignas, una, una consigna ya bastante antigua a esta altura, que se llama no más AFP, entonces como que dicen, no, si ustedes quieren avanzar, tienen que desaparecer la AFP. Idea, y creo yo es muy mala, son saltos al vacío que no van a colaborar en nada. La segunda consigna es, bueno ya, que sigan la AFP, pero caen en otro, en otra consigna. No más plata a las AFP. Entonces, tú al final, si vas siendo como esclavo de cualquiera de las dos consignas, la verdad es que terminas en un zapato chino, en el cual, en el cual, del cual es muy difícil salir y del cual es muy difícil mejorar. El problema en Chile es la administración de la plata, no, ¿se le pueden hacer mejoras a la eficiencia de la industria? Sí, pero la verdad, la cosa es que se llame AFP, se llame IPP, se llame como quieras llamarlo, tiene que haber alguien, alguna institución, y ojalá muchas instituciones buenas, que administren correctamente la plata de los chilenos a través del tiempo, porque lo que no nos puede pasar, es que tú ahorras durante 30 años, y te encuentres con que cuando te vas a jubilar, esa plata, en realidad, no existía. O alguien se la gastó, o alguien la mal utilizó. Por tanto, yo acá pido salir de las consignas, salgamos de los zapatos chinos. El sistema previsional chileno, fíjense que es bien curioso, es bien valorado en el mundo, es bien valorado en la OCDE, es bien valorado en muchas partes del mundo, del mundo desarrollado. Y en Chile, nos entrampamos en discusiones que nos llevan a situaciones absurdas. Por lo tanto, ¿es posible subir las cotizaciones? Sí. ¿Deben ir a las cuentas individuales? A mi juicio, sí. No hay un mejor destino para esto. ¿Por qué nos oponemos a ese fondo común? Un, básicamente por dos razones que tendríamos que explicar la más larga, pero por dos razones fundamentales. Uno, ese fondo es absolutamente regresivo, es decir, gente pobre termina financiando pensiones de gente que es más rica que ellos, y además no es sustentable en el tiempo, básicamente por cómo se va envejeciendo la población chilena. Y esa es la razón por la cual esa solidaridad consideramos que está muy mal entendida porque le toma plata a quienes no corresponden y se la aplaza a otros que tienen más que ellos. Dicho eso, por lo tanto, hay que buscar otros espacios de colaboración y de solidaridad. ¿Es, por ejemplo, posible una solidaridad intrageneracional? La verdad es que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con esa idea, pero ahí hay elementos que son conceptualmente correctos y sobre los cuales se puede avanzar. ¿Es posible la idea de Patricio Melero de decir, ya, ¿sabes qué? Avancemos con tres puntos y solo con eso y hagamos todas las mejoras a la industria. Y que, por ejemplo, trae el proyecto del presidente Piñera que está en el Senado, sí, también puede hacerse. En fin, hay muchos elementos, pero lo que yo le pido al gobierno y se lo he dicho una y otra vez a los ministros, es salgamos de las consignas, salgamos de los zapatos chinos y empecemos a hacer algo bien pensado que no sean saltos al vacío. Yo quiero terminar ejemplificando, Pedro y Eugenio, una cosita. En los últimos diez años en Chile se han aprobado muchas leyes, pero hay tres leyes que son las principales que se aprobaran. la última reforma tributaria, la del 2014 y 2015, en segundo lugar, la reforma educacional y la tercera, la reforma electoral. Esas tres reformas vistas en el tiempo fueron pésimas reformas. La reforma tributaria, pésimamente mal hecha, marcó un antes y un después y el crecimiento del país se fue a las pailas. La reforma educacional, nadie la defiende a estas alturas y la reforma electoral terminó siendo una trampa en solitario para empeorar la política. Y lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer es a legislar de mala manera la reforma previsional. Sí. Rodrigo, te voy a dejar una pregunta de esta, pero después tenemos que ir a un corte para que la pienses durante el corte. Ahora, en marzo que se empieza la discusión, ¿el gobierno debiese insistir con sus ideas? ¿Debiese llegar con una carta abierta? ¿Cómo debiera ser el plan de trabajo en la comisión de trabajo para efectos de que la reforma previsional pueda avanzar y qué debiese plantear el gobierno? Pero, antes Eugenio... Como diría don Francisco, Rodrigo Galilea, al regreso de nuestra siguiente pausa comercial, no sé antes comentarte que en AFP Plan Vital tienes más que una opción de AFP. Tienes un compromiso con los ahorros para tu futuro, porque AFP Plan Vital es sinónimo de confianza, innovación y asesorías en cada etapa de tu vida. Cámbiate a AFP Plan Vital en traspaso.planvital.cl y suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.ach.cl y te invitamos como siempre a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, por supuesto, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra. Estamos con el senador Rodrigo Galilea al regreso aquí en Agricultura y ya volvemos. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en el número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartola mensual y como buenos socios de Por Vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. ¡Nos vemos! Estamos de regreso aquí en simple en la pizarra de Pizarra de Agricultura como todos los días domingo, por supuesto agradeciendo la presencia a través de la tecnología del senador Rodrigo Galilea que nos está acompañando en estos bloques iniciales y sé que tiene que hacer otros compromisos después pero había quedado una pregunta pendiente pero ahora si la puedes repetir. Sí, pues yo te preguntaba Rodrigo ahora cuando comience la discusión ¿con qué actitud debiese llegar el Ejecutivo? El Ejecutivo recordemos tiene iniciativa exclusiva en materia previsional o sea los parlamentarios no pueden hacer indicaciones porque son inconstitucionales o no deberían hemos tenido ejemplos de indicaciones que se hacen igual pero debiese llegar insistiendo en lo que ya se rechazó debiese llegar con una agenda abierta para efectos de ir aceptando ideas de todas partes ¿has tenido algún indicio en tus conversaciones con la Ministra Jara o el Ministro Marcel ¿qué actitud esperas del Gobierno? A ver no he conversado de este tema ni con el Ministro Marcel ni con la Ministra Jara esto recordemos que estas votaciones en la Cámara de Diputados se dieron la si mi hora no me falla la última semana de trabajo legislativo y después la Ministra por lo menos me avisó que iba a salir unos días de vacaciones en fin así que no nos hemos reunido a conversar de esto pero independiente de ello evidentemente para el Gobierno todo lo que ocurrió en la Cámara de Diputados solo se puede denominar como una como un fracaso porque si ustedes lo miran estar 14 meses o 16 meses ya no me acuerdo cuánto estuvo y simplemente aprobar el título de la canción y ninguna estrofa para abajo no es no es precisamente el mejor de los resultados de hecho no es ningún resultado y por lo tanto lo que yo espero que haga el Gobierno es sentarse y hacer lo que se llama estos trabajos pre-legislativos yo se lo insistí muchas veces al Gobierno creo que en vez de forzar votaciones intentemos llegar a razonables acuerdos donde se pueda construir acuerdos si mira la vida política tiene algo de práctico tú no puedes pretender siempre ganar los 10 puntos que tú quieres porque hay otras personas que piensan distinto y por lo tanto bueno nos podemos poner de acuerdo en 3 puntos en 5 en 2 en 8 ok avancemos en esos 2 5 u 8 por eso era mi alegato en el bloque pasado y ya teníamos absolutamente claro y resuelto el 2003 que había que subir la tasa de cotización del 10 al 16 ¿por qué diablo no hicimos eso? fíjense que si eso se hubiera hecho hace 20 años probablemente la discusión que hoy tendríamos sería completamente distinta de hecho a lo mejor ni siquiera tendríamos muchas discusiones sobre este sobre este punto y por lo tanto aprendamos de la historia aprendamos también de los de lo que nos equivocamos en que por ser maximalista terminamos sin hacer nada así que lo que yo espero es una agenda completamente abierta creo que el ministro Marcel alguna declaración hizo hace poco al respecto diciendo en realidad no tengo ninguna línea roja no tengo conversemos me parece que es la actitud correcta para intentar esta vez llegar a un buen resultado hacer algo consistente hacer algo coherente e ir mejorando nuestro sistema de pensiones y no jugando con recetas que nadie conoce con saltos al vacío que solo nos pueden traer desgracias el día de mañana clarísimo sí que tienes un bonito desafío de vuelta del receso legislativo en la comisión de trabajo así que una última cosa le digo entre los senadores que ustedes ya han conversado respecto de cómo viene la mano hemos tenido whatsapp durante febrero con el senador moreira que va a presidir la comisión de trabajo también con el senador cruzcoque y bueno nosotros en general tenemos bastante bastantes puntos de vista en común sobre este tema así es que existe la mejor voluntad tenemos claro que es un tema complejo pero le vamos a dedicar todo el empeño empeño de buena fe eso es muy importante de buena fe en lograr efectivamente mejoras a nuestro sistema de pensiones en este segundo piso hay espacio para mejorar la parte contributiva de nuestras pensiones evidentemente que sí hay espacio y esperamos que podamos hacer algo sustentable coherente riguroso que le haga bien a los pensionados del país listo Rodrigo muchas gracias por habernos acompañado sé que estás de vacaciones así que te interrumpimos día domingo hasta ahora era interesante conocer tu tu visión sobre este tema así que nos estamos viendo en una nueva oportunidad de debo decir que las interrupciones un domingo de febrero tienen otro precio así que queda anotado señor Pedro Pizarro y don Eugenio Figueroa el cómo voy a cobrar esto yo lo subrogo durante la semana presidente nos vemos Rodrigo Galilea recordemos también que Rodrigo Galilea es presidente de Renovación Nacional y quien va a quedar como presidente interino de ese partido es el señor Pizarro que me acompaña soy el único que va a quedar en Santiago el único que va a quedar en Santiago eso pasa es muy interesante es muy interesante lo que dice Rodrigo Galilea porque la verdad es que uno termina por entender que si el gobierno llega con una predisposición distinta a la que expuso en la Cámara de Diputados donde daba la impresión que el gobierno quería aprobar su idea a las patadas a mata caballo como fuera si el gobierno llega con otra disposición y yo creo que no tiene otra alternativa porque no tiene las mayorías que eventualmente podría tener en la Cámara de Diputados aquí necesariamente la ministra Jara y el ministro Marcel van a tener que sentarse a conversar pero entendiendo eso si el gobierno llega con una disposición voy a utilizar quizá una palabra mal empleada pero más humilde si llega en esa condición a lo mejor es posible llegar a esos acuerdos que dice Rodrigo Galilea en dos o tres puntos al menos que permiten generar un avance porque esto como lo señalábamos esto ya viene hace más de 20 años sería lo esperable y aparte para efectos del gobierno la composición del Senado es distinta ya para avanzar la Cámara al menos la idea de legislar tuvo que empezar a acceder a puntos que no estaban el tema este de cortar las tablas y cosas que se los pidieron un par de días antes de la votación y lo incluye sin ningún estudio sin ninguna seriedad muy de fondo así todo solamente logró avanzar como decía Rodrigo Galilea recién el título de la canción pero no el contenido de la misma entonces en el Senado claramente si quiere avanzar va a tener que tomar una actitud y ojalá lo haga con una actitud de buena fe abierta a escuchar las propuestas porque tú puedes abrir una ventana para escuchar propuestas solamente para decir cumplí los cité los escuché pero mi propuesta sigue siendo la misma que lamentablemente ha sido lo que ocurrió cuando se hacían estas rondas con expertos en la Cámara o bien de buena fe decir veamos y escuchemos ya aquellas ideas que sean buenas y generen cierto consenso incorporémoslo aunque no necesariamente yo la comparta pero si genera el consenso tiene el respaldo técnico debe ser cereza la postura no es una buena señal o sea hay una interpretación que hago una opinión no es una buena señal esto que hablábamos al principio al principio del programa esto que dice Camila Vallejo bueno hagamos un homenaje al presidente Piñera y hagamos el 3 y 3 que estaba en su proyecto eso perdóname pero eso eso es eso es una eso es una insistencia en lo que ellos buscan a partir de un proyecto de ley que encayó hace dos años que ellos no lo votaron como oposición en su momento y que además no consideraba un factor crucial aquí que es el tema de la PGU y además después el presidente Piñera dijo que el 6% tenía que ir a la cuenta individual hay dos cosas uno está está con la prensa antigua la vocera la ministra Vallejo ¿por qué? porque el presidente Piñera en sus entrevistas que yo durante el último año hablaba que los 6 puntos tienen que ir a las cuentas individuales por una razón súper lógica no es que se haya dado una vuelta sino que entre medio hay una PGU y una PGU son más de 3 puntos destinados a solidaridad por consiguiente el tema solidario está cubierto a través de lo que es PGU y las platas tienen que ir a las cuentas individuales y ese es el argumento técnico no es que uno diga es que no quiero por un tema ideológico no quiero porque aquí el tema solidario está cubierto con lo que es PGU ahora recordemos cuál es el problema del gobierno el problema del gobierno hoy día es que tiene dos armas en este tema puede ser que haya un arma un poco más moderada probablemente aquella que proviene de la antigua concertación que sí estaría dispuesta a sentarse conversar negociar de hecho cada vez que se han buscado acuerdos con ellos pero tiene otra alma sobre todo al Partido Comunista que no le va a ceder o sea imagínate tú de que el gobierno quisiese avanzar con un esquema en que vaya plata a las cuentas individuales y que las administradoras con algunos cambios que requieren pero siguen estando ahí capaz que también con una FP estatal obviamente que debe generar un quiebre interno entonces ahí cuando uno ve el discurso que tiene el gobierno el discurso de la OCDE la tiene que darse cuenta a quién le está hablando cuando dice eso le está hablando a la la dura a la la que no quiere cambiar nada específicamente al Partido Comunista lo que pasa lo que pasa es que si uno hace un análisis esto también es una opinión si uno hace un análisis concreto y esto es una cosa que creo que es primera vez que públicamente lo voy a decir pero ¿está seguro? sí durante el proceso del funeral del presidente Piñera yo tengo la impresión que en algún momento el presidente Boris debe haber pensado bueno al presidente Piñera hoy día se le reconoce la reconstrucción el rescate de los mineros el manejo de la pandemia las vacunas la PGU el postnatal de seis meses el matrimonio igualitario las leyes de diversidad sexual no sé hasta lo recordaron la portabilidad numérica lo recordaron como un hito también dentro de su gobierno entonces uno dice yo creo que el presidente ahorita ha pensado bueno yo llevo dos años en el gobierno y tengo hitos muy pequeños no tengo grandes cosas no tengo grandes cosas para las cuales eventualmente me puedan recordar en mi gestión y el problema del presidente Boric hoy día es que claro tiene la oportunidad de hacer gestión con lo que ocurrió en Viña del Mar es una posibilidad y de hecho esta semana muchos colaboradores del presidente Piñera presentaron un proyecto un plan y todo eso y me parece muy bien pero la única posibilidad que tiene el presidente Boric hoy día de generar una reforma es la reforma de pensiones entonces si quiere aprobar la reforma de pensiones necesariamente va a tener que ceder entonces claro cuando Camila de viejo dice una cosa resulta que termina de alguna manera chocando con el empeño que seguramente le va a poner Gabriel Boric que esta reforma de pensiones que esta reforma salga o sea esto no puede seguirse postergando más allá de lo razonable bueno es que ahí va a tener que el gobierno ver cómo maneja esas dos almas ver si esas dos almas se mantienen unidas hasta el fin del gobierno no es una historia que está ahí en desarrollo pero efectivamente si quiere tener algún legado porque recordemos por falta de gestión y por falta de lograr juntar las dos almas no logró tener un legado de tener una constitución salga en su gobierno y la constitución actual sigue estando vigente luego de dos procesos en los cuales se propusieron textos distintos y la ciudadanía dijo que no a ambos textos y en manera previsional también o sea para claramente la reforma que podría salir es una reforma con la cual probablemente el gobierno no va a estar muy de acuerdo pero la ciudadanía si lo está y aquí lo que hay que hacer es una reforma a la cual la ciudadanía sea lo que esté pidiendo para efectos de mejorar y hay que meterle más bien técnica y no tanta política de por medio para poder dejar un legado en ese camino pero tiene que yo creo que el gobierno tiene que partir por resolver sus problemáticas internas a cuál de esos dos sectores dentro del gobierno le está hablando y después avance porque si no te van a encontrar con esto en que unos van a decir una cosa lo mismo que le pasó al presidente con su discurso durante el funeral del estado del presidente Peñera dice una cosa que yo creo que lo dice en forma sincera que lo siente y luego los sectores más extremos salen con fuego amigo y cómo se le ocurre decir esto y una serie que usted tiene que arreglar su tema interno de su coalición para el efecto de poder avanzar porque si no va a tener cada avance se lo van a criticar desde adentro me dice por acá Soledad Villalón me pregunta Ancho de la línea del canal de Youtube que le agradecemos a la gente que nos está viendo a esta hora de la mañana nos pregunta si puedes explicar qué significa solidaridad intergeneracional que fue un concepto que utilizó hace unos minutos Rodrigo Galilea y creo que sería bien interesante porque lo digo Galilea dice mira a lo mejor podemos explorar otro tipo de solidaridad entonces él habló de la solidaridad intergeneracional entonces ella quiere saber qué significa eso y si eso eventualmente puede tocar sus ahorros a ver hay dos tipos de solidaridad habitualmente una que es la solidaridad que tiene una generación con otras generaciones que es lo que habitualmente se llama reparto que en el fondo es que sectores que están cotizando hoy día trabajando hoy día los que trabajan hoy día le pagan las pensiones a los que se están aportan para mejorar el viejo sistema europeo claro ese es un tipo de solidaridad pero tú también puedes hacer solidaridad dentro de una misma generación ejemplo clásico que se ha dicho habitualmente mira sabemos que los los hombres ganan más que las mujeres y que tenemos una brecha previsional entre hombres y mujeres por varios otros factores entonces ¿por qué no hacemos? que en una misma generación de los que están cotizando parte de lo que cotizan esos hombres vaya a las cuentas individuales de las mujeres y con eso vamos mejorando el ahorro por ejemplo eso es una solidaridad que se hace dentro de una misma generación lo segundo conceptualmente no tiene mayor problema ¿por qué? porque las platas siguen yendo a cuentas individuales no hay un fondo común no pasa al Estado ni nada por el estilo y no estás destinando ahorro de un grupo de una generación hacia otra generación porque ahí el problema es que las generaciones que vienen están siendo cada día menos entonces si hoy en día tú tienes que de cada persona pensionada hay cuatro o cinco que están trabajando el día que nos pensionemos nosotros probablemente van a ser dos o tres y eso se va a ir reduciendo en el tiempo salvo que haya un cambio drástico a nivel de lo que son tasas de natalidad para este tipo de cosas entonces una solidaridad que se haga dentro de una misma generación entre las personas que cotizan de ese tipo por ejemplo es algo que técnicamente no tiene no tiene problema a nivel de que la plata va a las cuentas de cada uno igual pero son cuentas individuales no hay un fondo ya correcto pero eso sería con dinero de los trabajadores sería con con las mismas cotizaciones entonces tú por ejemplo tú puedes decir mira en un mes de X recordemos en Chile cotizan mensualmente como seis o siete millones de personas dependiendo de la tasa de informalidad que tengamos bueno de esos seis millones de personas que cotizaron hubo un no sé hubo un 0,3 un 0,5 X se hace un 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 monto y ese monto lo distribuyo en forma pareja entre todas las mujeres que cotizaron durante ese mismo mes entonces es redistributivo como lo hacen en forma pareja recibe el mismo monto aquella persona que está en el tope imponible o aquella persona que está cotizando por el sueldo mínimo entonces hace de que vas vas nivelando un poco y vas ayudando también a reducir lo que es brecha dentro de las propias personas que cotizan entonces tampoco estás destinando plata de cotizaciones a financiar pensiones a personas que no cotizan es un detalle bien importante la gente insisto quedó dando vuelta al concepto y nos piden por supuesto que lo acabemos tenemos que ir a menciones Catita ¿no? ¿sí? ¿vamos a las menciones te parece? bien vamos al término de nuestro segundo bloque aquí en agricultura por supuesto no sin antes contarte que en AFP Plan Vital tienes más que una opción de AFP tienes un compromiso con los ahorros para tu futuro porque AFP Plan Vital es sinónimo de confianza innovación y asesorías en cada etapa de tu vida cámbiate a AFP Plan Vital en traspaso.planvital.cl y suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país Asociación Chilena de Seguridad nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias conoce más en el www.h.cl y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV donde podrás encontrar programas exclusivos ya lo sabes pincha la campanita déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros la pausa y ya estamos de vuelta en el último bloque aquí en Agricultura Hola en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional por eso hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? la rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros como acciones y bonos esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad a veces tienen pérdidas pero con el tiempo se recuperan el valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad es decir el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce un número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartela mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas nos vemos último bloque de en simple la pizarra de pizarro aquí en agricultura ya tuvimos ustedes ya escucharon por supuesto al senador rodrigo galilea que expuso algunas cosas bien interesantes respecto de cómo va a ser recepcionado en el senado ahora en marzo el proyecto de reforma de pensiones que fue aprobado este cascarón vacío este título de la canción como lo calificó el senador galilea vamos a ver cómo y de qué manera se rellena en la semana Iván Moreira dijo que esto podía eventualmente salir para junio mira que salga bien yo creo que lo peor que uno puede hacer es ponerse metas en tiempo porque eso de estar en el campo dicen no hay que apurar el ganado flaco bueno aquí probablemente yo creo que el ganado está flaco entonces en el fondo aquí lo importante es que llegue a destino porque si nos ponemos tiempos probablemente no llegue Iván Moreira también en la semana dijo que quizás la posibilidad o el hecho más que posible es un hecho concreto que la reforma en el senado haya llegado como llegó alguien dijo bueno afirmémonos amarrémonos del proyecto que quedó en el senado del presidente Piñera es una posibilidad Iván Moreira dijo no yo creo que es una buena opción para que lleguemos a un acuerdo pero no deja de ser un hito importante el proyecto que quedó en el senado el presidente Piñera entonces a eso iba qué cosas de ese proyecto que quedaron allí que tú lo conoces muy bien porque lo empujaste estuviste ahí qué cosas de ese proyecto crees tú que podrían eventualmente ser útiles e incorporables dentro de una propuesta para hacer una reforma ya sí yo creo que es importante lo que estás diciendo en el sentido de que hay elementos de o sea claramente los proyectos tienen sus tiempos sus momentos hay personas que han dicho mira tomemos el proyecto y reactivémoslo pero entre medio han pasado tantas cosas pasó la PGU pasaron los retiros pero si hay elementos que están en el proyecto que presentamos durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera que yo echo de menos en este que en el fondo atacan aquellos aspectos por los cuales tenemos tensiones bajas o se hacen cargo de otras falencias que tiene nuestro sistema que ahí se tocaban en el proyecto entonces voy a ir por algunos que son los menos conocidos en materia de educación previsional que nosotros estamos tratando de hacer algo acá pero hoy en día lo que existe institucionalmente en materia de educación previsional es una cosa que se llama el FEP que es el fondo de educación previsional que es una plata que se entrega por ley de presupuesto que lo administra la subsecretaría de previsión social es un fondo concursable pero que la verdad que no tiene mucho seguimiento de un año al otro ¿por qué? porque como son concursos anuales y son propuestas anuales se los van ganando distintos oferentes dependiendo de son ejecutores distintos de esos proyectos por consiguiente mucha continuidad de un año al otro no siempre hay porque no son las mismas personas las que se siguen ganando los concursos y la verdad que la plata a nivel de si mal no recuerdo eran como 2 millones de dólares que es harta plata para cualquiera de nosotros pero a nivel de políticas públicas puede terminar siendo poco a nivel de difusión entonces de pronto ¿por qué no incorporar a más actores? yo creo que las propias administradoras si uno les dijese oye ayúdanos porque hoy en día como tienen un objeto único no pueden hacer mucho tema por ese lado ayúdenos a difundir probablemente tener alguien que controle los contenidos de manera que los contenidos sean objetivos sean reales y poder tener mucho más en materia de educación previsional incorporar algo de educación previsional en lo que es la educación media o la educación técnica o la educación universitaria de manera que las personas conozcan mucho más su sistema previsional no hay nada de educación previsional en lo que pasó por la Cámara de Diputados ojalá en el Senado se incorpore algo por ahí y en el proyecto del presidente Piñera esa modificación estaba o sea le entrega parte de ese proceso de educación previsional a las administradores la ayuda o sea establecía un financiamiento con un control desde arriba pero ese es un elemento que podría avanzarse otro el cual sí está en el proyecto pero no lo han dicho nunca y creo que se puede mejorar mucho que es el tema del seguro lagunas previsionales o sea recordemos que las lagunas previsionales son una de las causales por las cuales tenemos pensiones más bajas un seguro en el sentido de que mientras usted esté cesante y esté recibiendo plata de la FC al mismo tiempo siga cotizando ahí había una leve discusión de si uno esa plata aquí a la cotización tenía que salir de la cuenta individual que uno tiene en la FC o tenía que salir de fondo solidario pero en la idea en sí la idea de fondo no había mucha discusión y eso se podría potenciar y eso tampoco creo que generaría mayor discusión a nivel de expliquemos el seguro para las lagunas previsionales que están en el proyecto del presidente Peñera que eventualmente se podría incorporar es cuando usted queda cesante usted va a la FC hace todos los trámites bueno durante ese proceso usted va a seguir cotizando pero habría que entrar a discutir desde dónde sale la plata de esa cotización si viene del fondo del fondo solidario o si viene de exactamente ya creeremos que eso es una plata adicional no es de que uno vaya a recibir menos plata durante el tiempo de cesantía eso ojo está en el proyecto actual pero yo creo que se puede mejorar mucho para efectos de que logre el objetivo eso es muy importante el tema de las lagunas previsionales es un tema es un tema relevante que hay que hacerse cargo otro tema que estaba en el proyecto del presidente Sebastián Peñera y que no está acá que yo creo que se podría estudiar es generar algún incentivo para que la persona postergue voluntariamente su edad de jubilación sabemos que entrar a tratar la edad de jubilación legal políticamente es súper complicado yo no me metería en eso porque creo que quedaríamos entrampados en la discusión y la idea es que no se entrampé pero uno podría voluntariamente decir mire si usted puede hacerlo tiene una pega la cual puede llegar a postergar lo vamos a incentivar y cuál es el incentivo es que mire todas las cotizaciones que usted pague entre la edad legal de jubilación y la edad en la cual usted decida pensionarse un porcentaje importante de eso se lo pasamos en un solo pago devuelto ya entonces con eso la persona que puede hacerlo que tiene la voluntad que tiene las ganas que el físico le da porque hay personas que el mercado laboral todavía les permite incorporarse porque también tenemos que hacer cambio en el mercado laboral para que los adultos mayores se puedan incorporar al mismo bueno generar un incentivo aquí no hay incentivo hay un incentivo que este tema era 0,1 UF por año cotizado pero la verdad que es muy chiquitito mientras que en el incentivo que había en el otro era más potente para efectos de intentar postergar la edad de jubilación otra tremenda idea recuerdo que la he expulsado la ministra María José Saldía es el tema del seguro de dependencia seguro de dependencia que permite a aquellas personas que están en dependencia o dependencia severa es decir que requieren una ayuda adicional bueno esto iba estamos hablando de cuidadores básicamente esto iba y financiaba este seguro de dependencia seguro de dependencia que yo siempre he pensado que también se podría tramitar por separado o sea podría no ser parte de la reforma previsional pero si ya se van a incorporar ideas podría retomarse la idea este foco e ir a ayudar entonces el seguro de dependencia es básicamente un seguro que se activa cuando la persona el cotizante tiene algún tipo de problema que requiera algún tipo de cuidado especial de un cuidado especial exacto perfecto entonces en el fondo en el fondo tú estás pagando para que te cuiden técnicamente no es así pero esa es la idea general esa es la idea algún técnico que nos esté viendo va a empezar a explicar lo distinto pero esa es la idea en el fondo también a nivel de industria a nivel de industria hay que mejorar la competencia hay que tener más competencia bueno lo que decía Patricio Menero acá la semana pasada nos decía no es posible que si que si el fondo el fondo va para atrás que la FP gane no es el tema de las comisiones una de las tantas cosas que hay que mejorar dentro de la industria pero por ejemplo incorporar actores que sean personas jurídicas sin fines de lucro me parece que es una idea que se tiene que seguir explorando y se tiene que eventualmente incorporar ¿te acuerdas que Australia que tiene un muy buen sistema de pensiones y se parece a muchos chilenos que tiene cuatro escalones como lo mencionaba lo digo a Galileo hace un rato Australia tiene cerca de 300 actores públicos y privados que administran fondos de pensiones yo creo que eso es mucho pero hay que tener una libertad pero tener mayor libertad pero con qué a ver que cosas básicas uno que las reglas del juego sean las mismas para todos obvio obviamente dos que la libertad de decidir quien administra tu plata sea tuya que no haya nada por default en el fondo tú decides que no te puedan de repente haber cambiado sin que tú sepas porque te metieron en una licitación de cartera o cosas tú decides que él administra tu plata si tú haces eso y aumentas la competencia eventualmente vas a tener un impacto a nivel de comisiones y un impacto a nivel de comisiones repercute en tu pensión al día de mañana en ese mismo esquema eso que no está en la reforma del presidente Piñera lo propuso en su momento la presidenta Bachelet pero yo a esta altura creo que sería bueno también incorporarlo en el tema de la FP estatal yo creo que mucha de la crítica que se dice no, ¿por qué tengo que llevar mi plata a una FP que a un ente privado? yo no quiero que yo lo administre yo creo que teniendo una FP estatal en los mismos términos o sea en mismas reglas del juego con libertad probablemente haría que mucha de esta resistencia o de esta crítica o de este slogan perdería mucha fuerza porque si usted no quiere estar bueno ahí tiene la opción ahora claramente tendría que esa FP estatal a mi juicio tener una institucionalidad potente o sea yo estoy pensando en un directorio que ojalá lo nombre el Senado de manera de que lleguen personas con capacidad algo parecido al Banco Central claro y eso te obligaría a tener una superintendencia mucho más robusta porque no es lo mismo fiscalizar un ente público que fiscalizar un ente privado y un ente público que va a tener un directorio por el Senado tendría que tener una contraparte a nivel de una superintendencia que sea capaz de fiscalizarlo realmente pero avanzar en eso a nivel de industria también en el tema de comisiones a mi el proyecto de ahora este tema de pasar a comisiones por saldo y no a medida que va entrando a mi me gusta creo que alinea por saldo y no por cotización por saldo y no por cotización creo que la transición que se está planteando en el proyecto del gobierno no es buena porque esa es una transición que al final puede involucrar que tú termines pagando comisiones dobles que es lo que hay que evitar pero hay formas mejores que se puede ir explorando en el Senado son detalles técnicos son detalles técnicos entonces hay que creer con esto creo que hay buenas ideas que han surgido de la experiencia que ya hemos tenido en esta discusión previsional que se pueden incorporar hay varias buenas ideas propuestas por el presidente Sebastián Piñera está la idea de la FP estatal propuesta por la presidenta Bachelet el proyecto actual también tiene por ejemplo el tema del cambio de comisiones que también se podrían ir incorporando han habido aportes por ejemplo este tema entiendo que viene de la empresa cristiana el tema de las personas jurídicas en fines de lucro para efectos que puedan administrar creo que haciendo un análisis de todas esas buenas ideas podemos generar un proyecto que no sea un Frankenstein es decir que sean cosas que conversen unas con otras que técnicamente tenga respaldo tenga sustento y podemos llegar a algo razonable pero para eso hay que darse los tiempos hay que llegar con una agenda en blanco por eso es bueno que lo que nos contaba Rodrigo la idea reciente que el gobierno el ministro Marcel le ha dicho de que no tiene líneas rojas esa es la forma de entrar a conversar claro eso independientemente reitero de lo que dijo la ministra Vallejo en la semana que como que quiso llevar agüita a su molino pero si el gobierno insisto llega con otra predisposición como dice el ministro Marcel si llega sin líneas rojas y llega bueno veamos que hacemos yo creo que probablemente alguna cosa interesante se puede producir en este afán de encontrar una reforma de pensiones que sea consensuada que sea coherente y que ayude rápidamente a ir mejorando cada uno de los problemas que existen ahora este tema del corte de las tablas de mortalidad que también forma parte de muchas cosas que se han dicho que sería bueno quizá verlo en el sentido de que tan real eventualmente son que cortar la tabla de mortalidad es esto que han dicho que las tablas de mortalidad no se te calculan la pensión hasta los 112 años y que es mejor cortarlo a los 85 de establecer un seguro a ver aclaremos un par de cosas uno la tabla de mortalidad cuando dicen eliminemos la cortemos la tabla de mortalidad equivalente a un termómetro si usted su hijo amanece enfermo y le pone el termómetro y el termómetro marca 39 fiebres no porque usted lo corte el termómetro a los 37 y medio la fiebre bajó o sea no es un instrumento que te marca cuánto es lo que están viviendo las personas en Chile en determinado momento ahora cuando se plantea lo que se plantea acá es decir mire ¿sabe qué? lo que usted ahorre no va a ser para todas su vejez sino que lo que usted ahorre va a ser para determinada cantidad de años de su vejez eso es algo viable se puede hacer y con eso claramente las pensiones te suben hasta la edad de corte que tú pusiste el tema de fondo es bueno ¿qué hago después? porque hay personas que viven más allá de eso ¿qué hago con esas personas? y ahí surge el tema del seguro longevidad seguro longevidad se han hecho estudios en Chile que dicen que para comenzar un seguro longevidad hoy cuesta el equivalente como a dos puntos cotización estamos hablando como de 1.600 millones de dólares al año que tendrían que pagarse para efectos de tener este seguro de longevidad o sea es caro y junto con ser caro tiene un problema de que es regresivo hoy en día las personas que ganan más en Chile en promedio viven más años que las personas que ganan menos entonces si tú haces de que un seguro se pague por todos estarías financiando un seguro longevidad para las personas que tienen una mayor posibilidad de vivir más allá recordemos las tablas de mortalidad son para todos no están divididos por ingresos de las personas entonces se puede hacer se puede hacer técnicamente existen las formas si tiene esos tiene esos puntos negativos el tema de la regresividad el tema del costo los tiene pero tiene que analizarse en forma técnica o sea esto que hizo el gobierno los últimos días en la cámara de que bueno ya para tener el par de votos que me faltan el autopréstamo acá exactamente hay que hacerlo de buena manera hay buenas formas de hacerlo hay malas formas de hacerlo ojalá si lo vamos a hacer lo hagamos por las buenas formas técnicamente sustentables o sea uno de repente de que vamos a empezar a dar idea uno podría decir de que si tiene mayor expectativa de vida una persona que tiene mayores ingresos entonces uno podría decir mire determinada remuneración para arriba usted aporta más y determinada remuneración para abajo usted aporta menos para este seguro longevidad podría ser una mezcolanza por ese lado de manera de evitar algo el tema de la regresividad de la regresividad uno podría establecerlo esto ni siquiera vía ley realmente la superintendencia hoy día tú podrías establecer un sistema previsional que te dijese mire usted va a tener con sus de lo que usted ahorró al momento de pensionarse una cantidad la vamos a a dejar aparte por 20 años usted se va a ir con un retiro programado durante los 20 años que vienen ahora y después toma una renta vitalicia desde los 85 en adelante que lo contrata a los 65 probablemente el costo de eso sería mucho más bajo porque la posibilidad de llegar es menor eso es lo mismo que un seguro de longevidad pero eso se podría hacer con las herramientas actuales es interesante hay una propuesta para ponerla arriba de la mesa quiero contarle que en AFP Plan Vital tienes más que una opción de AFP tienes un compromiso con los ahorros para tu futuro porque AFP Plan Vital es sinónimo de confianza innovación y asesorías en cada etapa de tu vida cámbiate a AFP Plan Vital en traspaso.planvital.cl ha sido un programa muy interesante tuvimos al senador Rodrigo Galilea ellos van a recibir de pechito hay la reforma de pensiones aprobada en la Cámara de Diputados el cascarón vacío el título de la canción como fue definido en este programa y hemos ahondado en varios aspectos respecto de qué tenía la reforma del presidente Piñera que eventualmente se podría incorporar en este debate y seguramente se va a generar a partir ya de los primeros días de marzo y ojalá con una idea de tener una reforma aprobada a mitad de año Pedro que tenga una linda semana tú también Eugenio y a todos ustedes gracias por habernos acompañado una semana más los que están de vacaciones aprovechenlas van quedando algunas semanas antes de tener que volver a los colegios algunos ya están comprando uniformes y útiles y cosas así que ánimo que tengan una bonita semana ánimo y nos estamos viendo en 7 días más exactamente que les vaya bien que tengan una buena semana nos reencontramos gracias y